¿Qué es el día 15 de junio? Pues andamos hablando de más de 40 o 50 empresas que se reportan a esta oficina, hay algunos que lo hacen directamente a Saltillo, pues son un poco más que eso. ¿Qué tipo de empleo? Maquiladoras, básicamente no maquiladoras, antiguamente se echaban toda la basura y ya, ahora no se le da un manejo especial a todos los desechos que tienen ellos, lo que es reciclable, ellos tienen contratos con compañías y lo que no es el que tiene que regresar, ya regresa a Estados Unidos. ¿A las empresas que incumplan con este requisito qué va a pasar con ellos? No hay, tienen que tenerlo porque es la manera de funcionar, o sea ellos, es parte de los requisitos para obtener su cédula de operación anual cada año, entonces no lo eluden, no lo hacen. Puede que lo entreguen a destiempo, eso sí, que no lo tengan en tiempo, entonces ya se hacen acreedores a sanciones, pero eso lo determinan en Saltillo. La Secretaría es una entidad normativa, no es vigilancia, la vigilancia es de Profaec.